Dios te bendiga, Dios te guarde en esta preciosa mañana de hoy, domingo 21 de mayo. Es un día glorioso, un día hermoso que ha hecho el Señor y nos ha permitido poder estar un día más por su misericordia viviendo en este mundo. Esto quiere decir que él todavía tiene un propósito contigo, todavía tiene un propósito conmigo. Gloria sea el Señor, algo que tú y yo debemos culminar, que aún estamos en el proceso. En esta mañana, antes de irme para la iglesia, estaba leyendo la palabra del Señor y leí en Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Y mire lo que la palabra del Señor dice, dice y consideremos, consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuánto veis que aquel día se acerca. Quiero enfocarme en la parte donde el texto dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Sabes qué? Me puse a analizar cuando leí este texto bíblico y trataba de pensar en el mundo natural nuestro, qué pudiéramos nosotros pensar en cuanto a este texto bíblico, en qué lo pudiéramos comparar, ¿no? ¿Con qué lo pudiéramos comparar? Y me puse a pensar, yo estoy un poco enfermo, ahora mismo tengo un catarro, llevo algunos cuatro o cinco días con una fuerte tos, dolor de cabeza y otros síntomas y demás. Pero pensaba y decía, bueno, cuando yo me enfermé a principio de semana fui a la farmacia y comencé a comprar algunos medicamentos para poder atacar este catarro. De igual manera, algunas personas me han recomendado algunos remedios caseros y todas esas cosas. Si este catarro hubiese empeorado en algún momento dado, yo hubiese ido al hospital y hubiese ido al médico y hubiese entonces utilizado los servicios médicos para poder entonces atender esta condición. Fíjate que eso es lo que nosotros comúnmente hacemos cuando tenemos una enfermedad, cuando tenemos alguna situación. Si estamos enfermos, vamos al médico. Si tenemos un problema legal, vamos a un abogado. Si tenemos problemas o tenemos necesidad de obtener algún tipo de conocimiento, de educación, pues vamos a una escuela, a una universidad. Y cuando queremos nosotros no tan solo ser parte del cuerpo de Dios, sino que queremos ayudarnos unos a otros, fortalecernos los unos a los otros y aprender de la palabra de Dios, ponerla en práctica. Lo que hacemos es que vamos a la casa de Dios y no dejamos de congregarnos. ¿Por qué? Porque el que usted y yo nos congreguemos es importante para el cuerpo de Cristo, es importante para usted, es importante para mí, que todos nosotros, el cuerpo del Señor, nos congreguemos en la iglesia y cada uno de nosotros cumpla con la parte que le corresponde. O sea, la parte del cuerpo, si usted es el dedo, si usted es la pierna, si usted es la, aleluya, el cuello, si usted es la mano, si usted es el pie, cada una de esas partes del cuerpo son importantes, son parte del cuerpo, son esenciales para que el cuerpo pueda funcionar. Por lo tanto, aleluya, necesitamos cada parte del cuerpo en la iglesia del Señor. Así como nosotros cuando estamos enfermos necesitamos un médico, aleluya, nosotros los creyentes cristianos, aleluya, necesitamos de la iglesia, necesitamos escuchar de la palabra del Señor. No tan solo estudiarla, no tan solo meditarla, no tan solo orar en nuestro hogar, sino también ir a la iglesia del Señor y congregarnos con nuestros hermanos y ayudarnos los unos a los otros. Hay cosas que usted puede hacer por su hermano, hay cosas que usted puede hacer por su hermana, hay cosas que usted puede hacer, aleluya, por la comunidad en la que su iglesia se encuentra. Por lo tanto, es importante que usted no deje de congregarse. Así que en esta mañana, en este día hermoso que nos ha permitido el Señor estar, aleluya, yo te invito, aleluya, y te animo para que tú en esta mañana vayas a la casa del Señor. Sea donde sea que tú te encuentres, levántate, prepárate y ve a la casa del Señor. Congrégate, ve con gozo, ve con alegría y ve entendiendo que tú eres importante. Que tu presencia en la casa del Señor es importante. No piense, bueno, si yo no voy hoy, pues nadie se va a dar cuenta. Es importante. Dios se va a dar cuenta. Dios te está esperando. Dios, aleluya, ha hecho este día, específicamente este día, desde antes de la fundación del mundo, para él encontrarse contigo en la casa del Señor. Así que te invito a que en esta mañana tú vayas a la casa del Señor, te congregues, vayas y te goces en la presencia del Señor y seas parte del cuerpo de Cristo. Así que, hermano, hermana, amigo y amiga, en esta mañana, levántate, no te quedes en tu casa, ve a la iglesia, sea donde sea que estés, no importa, ve a la iglesia, gózate la presencia del Señor. Y si estás en el área de Winter Haven, mira, la iglesia Nueva Esperanza, ¿dónde está localizada? Está localizada en la 860 First Lake Ida Street en Winter Haven, Florida, al cruzar la calle de la Escuela Superior New Beginnings High School. Allí te vamos a estar esperando con los brazos abiertos, como siempre, listos para adorar al Rey de Reyes, Señor de señores, y darle a Él toda la gloria y toda la honra. Mi nombre es el Pastor José Arroyo y te voy a estar esperando con los brazos abiertos para que te unas al cuerpo de Cristo. Que Dios te bendiga, que la paz del Señor sea contigo y con toda tu familia.